La exgerente de E-Salud, Marta Carolina Linares Barrantes, afirma que fue presionada para hacer nombramientos y ascensos ilegales. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. Exgerente afirma que fue presionada para hacer nombramientos y ascensos ilegales. La exgerente general del Seguro Social de Salud, Marta Carolina Linares Barrantes, denunció a través de una carta de renuncia que el actual presidente de E-Salud, Mario Caruapoma, la habría presionado para hacer nombramientos y ascensos ilegales en cargos directivos dentro de la institución. El documento fue revelado por el portal Epicentro TV en su cuenta de Twitter. Desde el inicio de su gestión, le he ofrecido soporte técnico. Sin embargo, he sido sometida a constantes presiones ejercidas por usted y sus asesores para, en contraversión a las normas y leyes vigentes, entre otras cosas, incorporar encargos directivos a personas que no reúnen el perfil técnico requerido. Linares también reveló que fue presionada a mantener y promover a cargos superiores a trabajadores con graves antecedentes y cuestionados en la institución y proponer a personas con investigaciones fiscales abiertas o sentenciados. Sin embargo, la exfuncionaria aseguró haberse negado. Como consta, señor presidente, soy una persona con una trayectoria impecable y completamente anticorrupción. No acepto la improvisación, moral flexible y el profundo desconocimiento de la gestión pública. Por ello, le presento mi renuncia y le pido la exoneración del plazo de ley. Por su parte, el Seguro Social emitió un comunicado donde informó sobre el revelo de Linares Barrantes como gerente general de la institución. En su reemplazo, indicó E-Salud dicha gerencia estará a cargo de Eloy Durant Cervantes, economista de la Universidad del Pacífico con más de 32 años de experiencia en los sectores públicos y privados. Con este cambio, se busca dinamizar la gestión para lograr los objetivos planteados desde presidencia ejecutiva, así como el cierre de brechas de los servicios, con una mayor y mejor atención a nuestros asegurados. normatividad establecida, pero dice, usted incorpora encargos directivos a personas que no reúnen el perfil técnico requerido, mantener y promover a cargos superiores a trabajadores con graves antecedentes y cuestionados en la institución, proponer a personas con investigaciones fiscales abiertas o sentenciados, a lo que me he negado y todo esto impide conformar un adecuado equipo gerencial con las capacidades técnicas necesarias para gestionar los procesos operativos con conocimiento e idoneidad moral. ¡Guau! 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 No hace más que confirmar que evidentemente aquí se está cocinando cualquier cosa en Esalud y no algo positivo. Firma Marta Carolina Linares Barrantes. Esta sería la realidad en Esalud, lo que sería una clara manifestación de corrupción. Personas sin experiencias tomando importantes cargos. ¿Crees que hizo bien en renunciar y denunciar estas presiones? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre la renuncia del exgerente? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!